Se viene la gran bicicleteada del Instituto de Enseñanza Privada Amanecer. Compartimos el anuncio. Hola Roxana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Estamos trabajando súper a full. Llega una época del año que ya no admite más retornos, sino tener la mirada puesta ya en el 2014, como así lo estamos haciendo. Y si Dios quiere, pienso yo que las cosas bien proyectadas y ejecutadas nos llevan al éxito. Arranca con los muy chiquitos y seguramente con objetivos muy especiales para cada sala. Así es, desde los 45 días que los recibimos, tenemos una programación y una responsabilidad muy grande. Ya van a ser 20 años que estamos en este trabajo. Si Dios quiere, con esta primavera damos inicio a nuestros 20 años, al festejo de nuestros 20 años de nuestra institución Roxana. Y hablando de 20 años, este sábado se concreta uno de los clásicos del Instituto Amanecer. Nuestra bicicleteada, nuestra tradicional bicicleteada. Y este año, aparte de todo, contamos con nuestra primera promoción de sexto año. Estos son nuestros primeros egresados. ¿Quién está mirando el programa tiene tiempo todavía de acercarse a la bicicleteada? ¿Dónde es la concentración y a partir de qué hora? Es el sábado, en Avenida Costanera, esquina Tucumán, a las 15 y 30. ¿Están todos invitados seguramente? Los esperamos, por supuesto. Todos, todos tienen que estar con algo florido para identificarse con la estación más hermosa que tenemos. ¿Cuál es el mensaje para papá, para mamá, para los abuelitos que están mirando el programa? Confianza. Somos un equipo muy sólido de personas muy responsables. Una institución de puertas abiertas, donde siempre estamos en comunicación y en contacto con todos. Lo más importante en este momento es eso, como institución y como mamá. que en la institución donde yo elijo para mi hijo, me reciban y me den explicaciones de las cosas y de los adelantos y avances que pueda tener mi hijo. Gracias. Como siempre, nos vemos en la bicicleteada. Gracias, Roxana. Muy amables. Los esperamos.